El presente es una oportunidad más. Cada día trae consigo posibilidades. Pensar en suposiciones de haber hecho esto o aquello resulta en nada. Lo verdadero es el ahora, el pensar y actuar acorde a tu bienestar y el de los demás. Enmendar, cuyo significado es corregir o arreglar los defectos o los errores de una cosa o una persona. Sinónimo de rectificar, resarcir. Toda persona comete errores y puede decidir en continuar mal proceder o recapacitar y cambiar comportamientos o estilos de vida. Concluir que una persona es malvada por una acción o creer que nunca cambiará. Las buenas acciones jamás llegan tarde para ser de utilidad. Los buenos actos siempre son bienvenidos. El presente y el ahora es el mejor momento para hacer el bien. Caer en miedo, en el rechazo. Creer que no será aceptado por su pasado no ayuda en nada. Para hacer el bien no necesitas el permiso de nadie. Solo tú puedes decidir. El buen actuar siempre va a ser aceptado por la mayoría y bienvenido. Recuerda, nunca es tarde para bien hacer. Haz hoy lo que no hiciste ayer. Anímate. No lo dudes. Y sí, nunca es tarde para hacer bien. Haz hoy lo que no hiciste ayer. Haz hoy lo que no hiciste tú. ¡Gracias!